en este vídeo hablamos un poco más acerca de windows 11 ricard y ya lo mencionado en la microsoft will 2024 intro que arranquemos tal para cuando estoy lanzando ya este vídeo en el principal ya hay un resumen de todo lo anunciado en la microsoft will 2024 y entre ellas hay que destacar la nueva característica emblemática de windows 11 que es ricard si el recordar que utiliza modelos de guía local para registrar todo lo que haces y verlo ahí en la pantalla microsoft anunció la función de ricard en un evento que comenzó ya el 20 de mayo y ya comienza a distribuirse con el nuevo cual con snapdragon x en la versión elite y plus para el 18 de junio según los requisitos oficiales de hardware ricard ya de windows 11 no está disponible en el hardware existente vas a necesitar una pc snapdragon x ya que las pcs intel y md no cumplen con los requisitos mínimos de 40 top estos son los millones de operaciones por segundo y debe de contar con npu un chip dedicado a mejorar el procesamiento de ya en el dispositivo el npu es un requisito por el cual ricard registra todo lo que hace si almacena las instantáneas locales y con vital microsoft dice que puede convertir sus acciones anteriores en instantes buscables permitiéndote así buscar e interactuar con las acciones pasadas la recuperación se ejecuta en segundo plano y depende del chico npu para poder grabar la pantalla así es que cómo funciona el ricard en una pc con windows 11 con copa y los plus bien la recuperación se ejecuta como dicho en segundo plano todo el tiempo se registra todo lo que haces con tu pc incluida aplicaciones películas documentos correos electrónicos historial de navegación pestañas de navegador sin embargo microsoft no registra contenido protegido por drm navegación privada y otra información confidencial el canal pueden tener la pantalla y luego ofrecer sugerencias contextuales la recuperación funciona con un chic npu y almacena los datos en un almacenamiento local y tal cual como estarás viendo estas estos pequeños clic de acá se puede abrir como una aplicación con una interfaz similar a una línea del tiempo esta interfaz te permite desplazarte por diferentes instantáneos en las actividades y buscar un apartado de puro y excel te muestra los casos de uso arrojados de acuerdo al tiempo esto hace que recal no sólo registra sino que también comprenda la pantalla así es que la búsqueda de recuerdos puede conseguir con las palabras claves en varias aplicaciones como whatsapp sitios web y mapas y es bastante interesante la verdad pero algunos no podrán utilizar ricard porque como he dicho los requisitos son demasiado exigentes y a diferencia de la versión actual de windows y recalc funciona con windows semantic index y utiliza los modelos de lenguaje pequeños multimodales npu potenciado con la experiencia por lo que también marca una gran diferencia así es que es lo que se está descubriendo y esto va a llegar ya a nada en los nuevos dispositivos microsoft dice que puede abrir la página de privacidad y configuración y navegar hasta la configuración de recalc para ver de qué manera se están recopilando y almacenando todos los datos puedes borrar las instantáneas y reiniciar los recalc vaya sin duda se vienen grandes vídeos esperando tener alguna manera de poder utilizar los recalc aunque no cumplo de momento con esos tremendos requisitos si te preguntas dónde almacena windows 11 recalc los datos es segura la recuperación acaso hay que recordar que la ya almacena las instantáneas también conocida como grabaciones de las pantallas en el disco local y están protegidas mediante cifrado si está si estás en windows 11 home tus datos estarán protegidos y a la vez cifrados usado usando el cifrado del dispositivo que ahora está activado en la versión 24 h2 como protege los datos a capturados por ya en windows 11 la recuperación se cifra mediante el beat locker las instantáneas recuperadas se almacenan localmente podrías eliminar y desactivar todo por completo microsoft no va a compartir los datos con otras personas que utilicen la misma pc y otras aplicaciones y servicios no pueden acceder a la recuperación así es que ricard ya es realmente interesante pero está limitado a hardware de 40 npu tots únicamente es decir las pcs snack dragon x élite y x plus así es que es lo nuevo lo más destacable lo que se viene para el futuro de windows 11 con la inteligencia artificial nos veremos hasta la próxima bye bye y